Vamos al flow, buenas tardes, buenas tardes mi gente de Conexión Urbana, estamos teniendo un poquito de inconveniente con nuestro hermano y compañero Luis Show, pero ya estamos tratando de que se reconecte o se integre ya a lo que es el programa de hoy que es Ría Remoto a través de la plataforma de Cachicha, esto es Conexión Urbana, saludando a todas las personas que están en los diferentes live de YouTube, también de Instagram, Facebook, aquí se une la dama con nosotros. Wow, mira, pusieron mi nombre de una vez. Claro, ahí se une la dama con nosotros, ya ustedes saben. Señores, buenas tardes, bienvenidos, ya estamos por aquí a través de Cachicha para brindarte todo el contenido de Conexión Urbana, un abrazo para todos aquellos que tienen la oportunidad de ya estar pues con sus pies debajo de la mesa y almorzar, dichoso aquel, recuerde que dichoso aquel, porque hay mucha gente que en este momento está pasando muchas calamidades propias de la pandemia que vivimos con el COVID-19, pero nosotros no estamos aquí para estar amalgando la vida ni para recordarle cosas que ya pues todos sabemos, sino para poder compartir todo lo que tiene que ver con el mundo urbano, su música y obviamente los artistas. Vamos a iniciar de una vez hablando, ¿verdad Cris? Con lo nuevo que tiene para nosotros el Alper Jefe, que fue presentado a la, en la madrugada, el inicio de la madrugada de hoy viernes y que mucha gente pues se sorprendió porque al final pues por ejemplo en el caso de la canción donde presenta todo lo que tiene que ver con su esposa, muchas veces él siempre decía que no quería y no le interesaba exponerla de una manera pública, pero a través de este video y a través de esta canción pues pudo enseñarle a todo el público de qué manera él convive con sus hijos y con la que, como él dice, le aguantó montarse en paz sola y ahora se monta en jipeta con él. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, si en caso de que una pareja tuya esté caliente contigo en ese momento y haga un tipo de acción de esa magnitud, de esa forma, de escribir una canción, tú perdonarías. Está frío, ya no tiene que hombromar más. Ok, bien. Está frío, ya no tiene que hombromar más. La mujer que se repete y un tigre le haga una canción como esa y le dé también esa importancia a través de una canción, a través de un video, pues la mujer tiene que quedarse tranquila. Ojo, ojo, atención mujeres, no es que tampoco nosotros nos vamos a dejar allantar, no es que nos vamos a dejar allantar, pero se supone que si este tipo de acciones pues pueden fortalecer quizás una relación. Usted tiene que darle el chancel a los tigres. Mira, mira, mira lo importante de tu mantenerte con tu pareja que siempre estuvo contigo desde el inicio, porque tú sabes que el alfa y otros artistas se han mantenido con las esposas que tienen, o sea que cuando ellos no eran nadie, cuando no eran artistas, pues como ellos relatan en sus canciones, de que esa fue la que le aguantó hambre, de esa fue la que le aguantó todos los pleitos a su mamá, porque te voy a decir una vaina. No hay una madre más que azare más que cuando una menor está enamorada de su macho. Y de un dembocero en ese tiempo, me imagino que, no, ¿qué haces? Eso es lo que nunca aprovechaste de ti. No, y te voy a decir una vaina. Y hoy en día, hoy en día yo me imagino que esas suegras andan así, ve. Oh, pero para nadie es un secreto, que por ejemplo, bueno, para nadie es un secreto y valga la redundancia, que en el live de secreto con Don Miguelo, secreto comentaba también, por ejemplo, que uno de los artistas que todavía permanece con su esposa, con su señora desde el inicio, que la doña no lo quería. Y al final, ¿dónde está la doña ahora mismo? Coronada, tranquila, en la casa, no le falta nada, gracias a Dios. Y obviamente el trabajo que ha obtenido a través del tiempo este exponente urbano, en el cual mencionamos que es secreto. Pero me imagino que al igual, así mismo tiene que estar coronada la mamá de la esposa del Alfa, la mamá de la esposa de Mayor, la mamá de la esposa de Chelo Chá. Porque es que se supone, yo te voy a decir una cosa, está bien, el dinero es del artista, la fama es del artista, pero se supone, y por lógica, que si tú eres famoso y tú tienes tu mujer, y la mamá de tu mujer está pasando, la mamá de tu mujer no puede pasar penurias, porque si ella es como hija, quiere, ama a su mamá, ¿no la va a dejar sentirse mal? No, 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 claro que no, porque es que yo te voy a decir una cosa. ¿Con la tejería no? No, yo te voy a decir una cosa, porque uno como, uno como nuero, es que se dice la, uno como nuero, uno se llena de odio a veces, y dice, uy, pero por qué, vea, mira ahora, mira cómo está la suegra ahora, yo estoy en Lula, estoy coronada, estoy en bacanería, ahora sí me quiere, y uno se llena de odio, ¿verdad? No se llena de odio, pero es importante, quiero que las personas que están en los diferentes lives, pues que me ayuden, también mencionándome algunos artistas, que lo recuerden, algunos artistas que todavía se han mantenido con su esposa durante años, o sea, desde el inicio, cuando no era nadie, y, pues hoy en día están con ella todavía, por ejemplo, tú decías también de Secreto, que Secreto tiene su familia, o sea, todavía ha mantenido su familia, y el Alfa, a pesar de que es una persona... Sí, el Alfa, a pesar de que es una persona bastante joven, también le ha escrito y le ha dedicado una canción a su hijo. Sí, hace un tiempo él le dedicó la canción a su primogénito, al niño, al más grande. Claro, él le dedicó una canción, y eso se ve, eso se ve bonito, porque eso es una historia donde el artista expresa lo que muchas personas no conocen, porque yo te voy a decir algo, no es fácil, no es fácil... Que sacrifican muchas cosas. No, espérate, no es fácil, estar de granado, un muchacho dando gritos, guay, 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 que hay que buscarle su leche. Que tengo hambre, que tengo hambre. No, porque ellos no dicen yo tengo hambre, yo tengo hambre, no, es guay, 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 guay. Entonces, la mamá no trabaja, porque tiene que atender el niño, no la culpamos por eso. Pero, el hombre que tiene que josear, cuando viene a ver lo que es, o es un motoconcho, digo, no es discriminado, ¿cómo entiendes? Sino que es una vaina que es de caso recurso. ¿Pero posibilidad a la sociedad? ¿O qué imagínense? Una vaina de caso recurso, que llega. Entonces, cuando viene a ver un motoconcho, o es un joseador que lo que vive es haciendo chilipitas al día a día y eso son vivencias esas son cosas que se valoran, porque yo te voy a decir una vaina, una mujer que me aguante de hambre a mí y que después de yo tener macanería yo le de banda yo debería matarme ahí mismo claro que sí, Dios debería mandarme a buscar y decirme, usted se va guindoteño, cuídese claro no, porque es que al final cada quien tiene su bueno, su experiencia, lo que realmente va pasando a través del tiempo, en el caso del Alfa, el Alfa ha demostrado esta consistencia y yo me imagino que él hace esta canción o por lo menos que es la que mucha gente ha comentado después del lanzamiento del álbum de Androides que él ha sacrificado el compartir y el vivir muchas experiencias familiares, quizás en el caso de los niños algún cumpleaños del niño quizás se ha perdido algún acto importante del la escuela, que él se pierde del niño entonces cuando este sentimiento de culpa le invade el corazón del artista realiza este tipo de actividades y entienden que con esto pues pueden quizás aliviar y sanar un poquito ese dolor que van sintiendo cuando quizás no pueden compartir con su familia en algún momento importante así que vamos a ver cómo la gente pues toma en aceptación esta nueva propuesta que tiene el jefe para todo su público y para toda la gente que la dé seguimiento a través de la música nosotros le auguramos muchos éxitos y bendiciones entendemos que hacemos esta forma en la que él pues comparte con toda la gente que le sigue a través de la música hola Luis no y como dice alguna persona bueno enhorabuena 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 agradeciéndole a la Alfa por esos lindos sentimientos que hacía que es linda hacia su familia y es un hombre le demostró al mundo y a la República Dominicana completa de que él es un hombre que tiene valores ahora 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 Cris 20 canciones vamos a ver cómo él va a pegar por lo menos mínimo tiene que pagar la mitad de esa canción gracias a toda la gente que está pendiente a nuestro contenido llegué un poquito tarde por situaciones de la conexión remota usted sabe que esto de conectarse que el internet que la vaina que la computadora complica un poco a veces las situaciones señores hablaban ustedes de la situación del Alfa del estreno del video dice Clarice cómo pegará el Alfa 20 canciones él el interés de lanzar un álbum no es necesariamente de pegar 20 canciones pero siempre sale a relucir un mínimo de 4 4 3 o 5 canciones más o menos 5 4 3 canciones que es el mínimo que se podría pegar por álbum de un artista en el caso de algunos exponentes por ejemplo el caso de Romeo Romeo ha logrado pegar álbumes enteros también por ahí y que con usted Luis que lo puede pegar pero quizás siempre hay uno por encima de otra si eso siempre va a pasar siempre va a pasar Bad Bunny va a pegar varios álbumes también enteros Ozuna Noel esto es lo que lleva una estrategia más grande que la de solo lanzar un disco o una colaboración porque esto lleva obligatoriamente a un mínimo de 5 canciones 6 canciones la cual el artista debe hacerle un audiovisual debe hacerle por lo menos su video hacer una estrategia de promoción individual aunque el álbum ya sale o ya salió ayer a partir de hoy hay una carrera contra el tiempo del alfa aprovechar el momento de atención que tiene el público para lanzar por ejemplo salió con el video de bendiciones gracias y también agradeciendo a su pareja ¿verdad que sí? me enamoré me enamoré ok me enamoré me imagino que para mañana o pasado mañana tiene que salir otro video de ese álbum para el mantener ese público ahí pendiente de que va a salir a mí mira Luis que hablando tú de videos ustedes saben que antes de que empezara lo de la pandemia yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Kiko subió algunas fotos como de que de que estaba en un lugar grabando grabando un video quizá puede ser el de el de el de la colaboración con el alfa puede ser a mí del álbum me gustó mucho Cris la canción Singapur yo no la escuché completo tú la escuchaste Cris no mira yo escuché Singapur me gustó también Guaremate de por vida a correr con los leikes está dura a correr con los leikes también él tiene una colaboración no me acuerdo cuál es de todas que está Kiko y está Villamán exacto esa canción se llama Hablamos el mal no hablamos el mal hablábamos nunca hablamos nunca hablamos nunca y qué pasa déjame mira hay que prestar atención a algo yo quiero 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 debatirlo contigo porque para no equivocarme ni poner un huevo pero en la canción el verso de Kiko el crazy él usa claro una frase que es del mayor clásico la mácula tú me entiendes ahora déjame ver si yo tengo el pedacito de esa canción para especificar directamente busquen el verso que fue picante para mí él le tiró al mayor él le dejó poner una cosita al mayor digo yo se la puso ahí digo yo al parecer porque él dice un verso como que llévatelo con tu mácula hicieron una vaina así y hablaba como como San Alejalo San Alejalo con tu mácula una vaina así es que él dice San Alejalo con tu mácula o San Alejalo con su mácula hay que resaltar también que él tiene una canción muy bonita con Farruko que me impresiona mucho también esa canción dentro del álbum se llama Un día así con Farruko y My Towers muy duro muy duro ese tema tiene colaboración también dentro de este álbum con Raúl Alejandro que también es otra de la nueva generación que ha apostado con la calidad musical yo entiendo que el álbum completo la gente se lo va a disfrutar y que lo va a aceptar porque ya oye el pedacito aquí oye el pedacito aquí de Kiko yo le encontré la canción San Alejo para tu mácula exacto tú me entiendes entonces que esa frase del mayor entonces como es San Alejalo San Alejalo San Alejalo San Alejalo de tu mácula me confundí espérate me confundí me confundí escúchalo bien porque tú tienes la tecnología ahí San Alejo para tu mácula San Alejo para tu mácula ¿Cari tú no tienes ese tema? ¿de quién esa frase? del mayor esa frase del mayor y tú sabes que él y Kiko el Crazy tuvieron un rocecito hace unos meses atrás sí sí algo algo que me sorprendió mucho del Alfa que yo la gente consideró que fue como como algo contra contra aspirando contra el Alfa pero no yo creo que fue más una estrategia temprano eso de las 7 6 de la tarde ayer 5 de la tarde se comenzaron a filtrar canciones del álbum del Alfa o sea las canciones del Alfa yo las tuve me las enviaron como eso de las 7 y media de la noche por ahí el álbum salía a las 12 de la noche y esto también dio un break de pensar que era una estrategia para el Alfa tratar de buscar ese sonido esa tensión recuérdate que el Alfa ahora mismo está peleando con un álbum de Bad Bunny está peleando con la bebé está peleando con Tecachi a nivel internacional que son los temas top de la música urbana y él tiene que conseguir una estrategia obligatoriamente para poder atraer la atención de los fanáticos a este álbum no pero que al final al final yo entiendo que son públicos diferentes son ritmos diferentes también la gente tú sabes que el Alfa tiene a sus seguidores realmente por la identificación de los colores de su música y no es lo mismo ninguno de los ritmos musicales que lo que estamos escuchando de manera internacional a lo que el Alfa está haciendo pero pero tú sabes bien que es estrategial tú sabes que sí, sí un par de horas antes de salir el álbum él se lo manda a los tigres para que los tigres le hagan su respectivo su edición y su cosa más mayormente a los DJ también para hacerle los intros Cris y para trabajarlos ya que cuando salga el álbum pues ya todo el mundo tenga eso a la mano Luis pregunta en live ¿cómo se llama el niño? espérate Randy de la Cruz ¿cuál es el nombre del álbum? El androide El androide un abrazo mira Luis para la gente de Constanza tenemos gente por aquí desde La Vega que también están activos a través de nuestro canal de YouTube a través de Instagram Facebook un abrazo para todos ustedes gracias por estar siempre activos con Conexión Urbana miren al final vamos a nosotros el que no lo ha no ha tenido la oportunidad está en YouTube usted puede buscarlo busque el androide ahí van a salir las 20 canciones que tiene como propuesta nueva el arte del jefe para todo su público y desearle lo mejor para esta nueva etapa el primero exponente Luis que hace un álbum ah no 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 ya el había hecho un álbum ya el había hecho un álbum Chado Lobo a mí no me gustó a mí no me gustó algo que que creo que fue desperdiciando esas esas posiciones dentro de su álbum fue que él puso canciones viejas dentro del álbum porque por ejemplo él puso la canción Mirabó puso también si puso jalapeño si puso jalapeño no jalapeño no puso la canción coronado de boy reggaetón la introdujo dentro de este nuevo álbum que yo considero que debió darle espacio a otras colaboraciones o a otras canciones nuevas para aprovechar este momento porque ya actualmente que va a producir por ejemplo ya una canción como de boy reggaetón que tiene casi 6 meses ya de lanzada no porque así es que en realidad se trabaja Luis porque yo te voy a poner un ejemplo hay temas uno es el otro hay temas de Bad Bunny que él lo lanzó como sencillo y tuvieron una pegada ¿cuántos temas? ¿uno o dos? ¿no cinco canciones? ¿no seis canciones? ¿6 canciones? ¿tú crees que voy a trabajar? no porque sí pero que son 6 canciones son 6 canciones no ojalá sean 10 pero que es así ellos tienen que meter esos temas que se pegaron en el álbum porque ellos no van a ser estúpidos y te van a meter un tema abatido que a nadie le gustó no 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 yo no estoy diciendo que no que no está mal yo estoy diciendo que hubiese podido aprovechar más de que si él tiene algo pendiente por ahí por ejemplo con Ivy Queen con qué sé yo con Tego vamos a hacer esta colaboración para el álbum mi hermano vamos a hacer esto para el álbum tú ves hacer la diligencia de que esos temas que no se han escuchado lo pueda exponer en este álbum porque también eso le da eso le da una presencia ponte tú que ok sea así de esa manera yo lo veo que es un desperdicio de posiciones en el álbum porque la gente ya no le presta atención a esos temas la gente va a escuchar lo nuevo olvídate de eso la gente yo particularmente como fanático voy a escuchar los 10 temas nuevos que trae el álbum ¿qué voy a escuchar yo mira vos? voy a escuchar yo el coronado ya me lo sé tengo un año escuchándolo sí tú lo ves así pero ellos como empresa como artista tienen que usar estrategia cuidar cuidar la imagen del artista porque tú sabes que de todo se habla ellos pueden colocar en un álbum por ejemplo 15, 18 canciones y si hay alguna colaboración que no funcionó pues a ellos no les conviene porque el gusto de ellos y lo que ellos quieren lograr es que todos los temas conecten ¿tú me entiendes? ok el álbum todo un éxito las 18 canciones pues fueron consumidas entonces esos temas así como tú dices como colaboraciones futuras que tenga el artista pues eso se deja ahí en cue para lanzarlo a ver qué es lo que si no funciona pues se olvida pero no se puede meter en un álbum porque todos van a decir no porque la colaboración de Fulanito y Fulanito no funcionó eso dañó el álbum ¿tú sabías que uno o dos temas puede joder un álbum? claro ¿se lo puede joder? claro pero lo mismo que digo pero no es que no estén sino que no sé si me entendiste de que aprovechar un poquito más ese espacio y tratar de de reubicar nuevas colaboraciones porque él tiene buenas conexiones él tiene buen respaldo internacional ahora mismo tú ves pero está bien no está mal yo eso es lo que está mal sino que fue un punto crítico para para connotarlo ante esta situación tú ves porque son seis canciones que ya la gente tiene un año escuchando aunque hay canciones de esas que los artistas principales con las que él hizo la colaboración la hicieron como un sencillo no la hicieron como parte de un álbum o sea Yandel Yandel y Mickey Wood en The Boy Reggaeton grabaron una canción como un sencillo una colaboración sencilla para el alfa no para un álbum Exacto No, no, no yo entiendo entiendo tu punto de vista y tú tienes razón ¿verdad? Pero es como te digo ellos tratan de cuidar al artista y tú sabes que mayormente tú grabar o hacer una colaboración como tú dices aprovechar esos espacios para hacer colaboraciones con artistas colaboraciones importantes tú sabes que hay colaboraciones que no te aseguran una pegada y yo me imagino que ellos se curan en salud y se cuidan de eso tú me entiendes entonces ellos prefieren llenar ese espacio con esos temas que fueron éxito Bueno, eso es así señores vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve no se mueva nadie esto es Conexión Urbana Vamos allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video